Música 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 Me queda otra más Yo ya volé antes Baraja Te faltaría Pablo Cuidadito con lo que me hice Te faltaría Pablito Pero que yo ya volé El también ¿Ah si? Si 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 quieres que me mande a volar otra vez Oh 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 Yo voy a volar Yadito empieza Matando Pues claro No 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 me maten A eso Deja de mi El tienda es a esa isla A que? A esa A la A la mierda A la mierda Pero solamente hay un cofre o que? No hay dos mira para abajo Ya es pero si yo de abajo lo cogí Es que algunas veces arriba no te toca ni uno Pues es la segunda que me toca Tiene que ir a fondo de la isla No hay Te digo en serio Te digo en serio Te digo en serio Un cofre o me lo bajo de todo Y que hay contra Estaba escribiendo y un tío va y me metió en el sal No me puedo creer tío Gracias por la noche Jue Lo mandaste a volar Así Nooo Eso no vale Como que no vale Pablo te veo Eres un fantasma Maldito fantasma Fantasma afuera Si tocas No estas jugando ahora Alu Alu Yo que si tocas alt y f4 Aprovechas el bug de cube Alt Alt y f4 Que pasa? Aprovechas el bug de cube Que pasa con el bug de cube? Pues que te deja Te deja no morir Tienes una invencibilidad rarisima Lol Me deja Alt y f4 Alt Uy esto Que troll Que troll Que troll que? Que troll No A ver Windows Tu no puedes hacerlo Ah va No Pero Tengo alt y f4 A ver Alt y f4 Si Si Chito bug no Si Bueno pues nada No lo pruebes Si si lo estoy dando Pero no me parece nada raro Osea que ahora soy invencible Alt f4 o la flecha Y f4 Que flecha El nema yu Osea shift Ehh si A la vez Si Me saca del juego Que cabrón No te saca del juego Ah pues no es verdad Mierda 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 Ehh Estas despiendo la partida Pablo? Vamos a ver Espérate A cual vamos? Eh yo iria a un mapa guay Espérense Mierda 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 No entro No me dejas Entré 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 Este es un mapa que lo odio chaval En serio Pablo Pablo Estamos al lado Hacemos team Cuando caiga Cuando caiga si quieres usar el truco de la invencibilidad F3 master Tito pero di team sin traicionar eh Y asi subo Lo mantienes pulsado Me lo juro Me lo juro Que igual a ti Osea cuando Cuando vaya a caer lo pulso no Baraja Tito tu y yo contra esos dos Vale Realmente es cuando quieras Vale 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 Lo mantienes pulsado en 100 segundos Que chulo vale Tito tu y yo contra Contra Vale No 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 Baraja tu y yo contra ellos Vale pero usa el truco Si si Lo voy a pulsar ahora cuando empiece Espera hace el truco de que eh No Lo siento tío F3 Más C No? No 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 eh F3 más A Más Z era Más C Mierda No me pille aquí tío Y es basic chess Si así Soy el mas chulo del lugar No la sueltan ni que lo jures Lol Que paso? Nada Una cosa nuestra Pablo como me traiciones te mato Ehhh Tío te igual A ver Voy a hacerlo ya Baraja Vale 1 2 3 4 Tienes las dos cosas a la vez No tío pero no hagas No hagas trampa tío ¿Que coño? ¿Que coño Baraja? ¿Esto que es? ¿Esto que es? No 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 hagas trampa Te saco del juego no? ¿Que coño? Crash report Crash report Joder Esto no lo subas por favor eh Si No que me estas trolleando No Puta vida Puta vida Puta vida Mejor Pero Agus si no sabes lo que es craciar Lo cierra completamente F alt No F3 más C Y luego también esta el alt de F4 que no funcionaba no sé por qué No No